Música Estos son los próximos guardianes del orden de la capital yucateca Se trata de 26 nuevos elementos que a partir de ahora se sumarán a la policía municipal de Mérida En Presidium, Arturo Romero Escalante, director de la policía municipal de esta ciudad Dijo que fueron 972 horas de capacitación continua que recibieron los 26 cadentes de la policía Que hoy recibieron su certificación como guardianes del orden Hay que seguir en la lucha para que Mérida siga siendo el municipio más seguro de todo el país Y ellos solo se lojan con cuerpos policiales tenidamente capacitados y fortalecidos de su actividad Mérida avanza su modernidad y nosotros debemos estar en esa mística de crecimiento En la construcción de una Mérida moderna y una Mérida segura Por su parte el alcalde Renan Barrera reconoció la labor policíaca de los más de 200 elementos Que integran la capital yucateca y refrendó su compromiso por la ciudadanía Además, hizo un exhorto a los nuevos elementos que su trabajo sea por los niños y niñas de la ciudad de Mérida Informamos que con la incorporación de los 26 nuevos cadentes de policía de esta octava generación El estado de fuerza operativo por parte de la corporación será el total de 460 agentes policiales Como bien se ha mencionado, de los cuales 412 serán hombres y 48 mujeres Así consolidamos también la labor operativa por parte de la corporación Y respondemos con estas acciones a una Mérida más segura Por último, los 20 elementos que viajaron a Miami, Florida Recibieron un reconocimiento de manos del alcalde Renan Barrera Gracias a su asistencia y compromiso en el curso intensivo de tácticas y armas especiales Por sus siglas en inglés, SWAT Quiero también felicitar por primera vez en la historia de la policía municipal Será que 20 elementos de nuestra corporación Hayan viajado a la ciudad de Miami, Florida A recibir el curso de unidad de equipos de operaciones tácticas Mejor conocido como SWAT Y que retornaron a Mérida después de demostrar su capacidad de trabajo Como unidad altamente especializada Al adquirir destrezas técnicas policiacas Que replicarán con sus compañeros Con información al momento reportando para Eclipse Noticias Wilmer Chau Eclipse, Televisión Digital